Muy buenas noches, queridos hermanos, todos en la fe de Cristo Jesús. Hoy es día de fiesta, hoy es día del Señor, día de la Santísima Virgen María de Fátima, que estamos reunidos todos en esta casa de oración, en la capilla de San Carlos, en la patrona de nuestra comunidad de San Carlos. Por eso, con esa alegría, con ese amor, venimos todos a saludar a la mamita de Fátima. ¡Que viva la mamita de Fátima! ¡Que viva la mamita de Fátima! ¡Que viva la mamita de Santa María! ¡Que viva la mamita de Fátima! 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 ¡Bravo!